San Simón USA San Simón USA En el comienzo era todo árido San Simón è veroso San Simón USA San Simón USA San Simón USA Yo me fui de Bolivia, tras el sueldo americano, con el paso de los días, te sentí más boliviano. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría, como los japoneses en Sibón, bailo noche y día. Ahora canto con el corazón, con mucha alegría, como los japoneses en Sibón, bailo noche y día. Somos los Simones, derruchando amores, somos de Virginia, USA, somos los mejores. Somos los Simones, derruchando amores, somos de Virginia, USA, somos los mejores. Somos los Simones, derruchando amores, somos los mejores. Nueva cabeza, con cerveza, Cuba, San Simón, salud. Nueva cabeza, con cerveza, Cuba.